Me gustas mucho desde que te vi, tu belleza es irresistible, siento que tu naciste para mi y las palabras sobran pa' decirte, tu cuerpo me atrae, tu cara de sanidad, tu alma a el mar, me tiene en un bar, tu eres un bar, bajado del cielo y no puedo negarte, estoy enamorado, enamorado, no se que te he dejado, me tienes pensado, viste que te vi, enamorado, estoy inmunizado, me he enamorado de ti. Bailo malo paz, ahora me dedico solo, baby, a tu abrazo. Besa el cariño, cortada te reemplazo. Me siento un millonario cuando tú estás en mi brazo. Me flechaste, bebé. Por eso, ay, 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 a lo dos una vez. Aunque la gente no lo hizo por ti, tú eres mi norte. Ay, besame, bebé. Me flechaste, bebé. Por eso, ay, 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 a lo dos una vez. Aunque la gente no lo hizo por ti, tú eres mi norte. Ay, ay, besame, bebé. Estoy enamorado, enamorado. No sé que tú me has dado, me quieres rechado. Diste que te vi, enamorado. Estoy inmutizado, me has enamorado de ti, 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 de ti. Te te quiero, y mi todo el mundo que te quiero. Por ti yo voy a tocar en mi cielo. Si me besas en la boca, yo me muero de ti. Besos de caramelo, fiel, morenita, carita, bonita, solo hablo de ti. Le digo canciones, todas son amores. Escucho reguetones, te dedico a ti. Si me llamas, yo voy, donde quiera estoy. Todo lo que hago es por ti. Estoy a ti para darme calor. Contigo yo me siento mejor. Atiendo el amor. Tu cuerpo me atrae. Tu cara de saludar. Mi alma salvaje. Me tiene un mar. Tú eres un mar. Bajardo del cielo. Y no puedo dejarte. Estoy enamorada. La 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 la. La la la.